Vamos allá gente, como derrotar al primer boss de Black Meat Wukong al cabezón errante, nunca supe como se escribía prácticamente sin ningún tipo de esfuerzo Lo vais a poder hacer muy pero que muy bien, vais a ver siguiendo simplemente una estrategia de combos Como veis llevo el primer bastón, el set de armadura predeterminado y simplemente voy a llevar 5 puntos en vigor Si que es importante que al menos llevéis 5 puntos en vigor para poder hacer esto Así que bueno, vamos allá, como veis me sobran ya 3 chispas y otro combo que os recomiendo para el principio del juego sobre todo Es que hagáis el de saltar X, Y y luego rodáis hacia atrás con la B Este es un combo muy muy potente al principio del juego porque os permite ganar mucha distancia y también quitar mucha vida a los enemigos Entonces lo que vamos a hacer es aguantar aquí en este árbol hasta que el cabezón errante se gire Si lo tenéis cerca mejor porque así no gastéis vigor en sprintar Y cuando lo pillemos de espaldas vamos a spamear X y vamos a hacer 3 combos seguidos Así podéis seguir la estrategia para derrotarlo lo más fácil posible Así que bueno, ahí lo tenemos, se cae al suelo, cuando se caiga al suelo recuperamos estamina Y cuando empiece a levantarse repetimos el proceso Hacemos un combo, hacemos otro combo, ahí estamos Y con el tercer combo, vale, con el tercer combo cuando caigamos lo vamos a paralizar Ahí estamos, lo paralizamos, ganamos bastante estamina Y volvemos a golpear, como veis es muy pero que muy sencillito Aquí se caerá, le metemos un golpe fuerte, perfecto, le volvemos a meter y aquí distancia, distancia, distancia Aquí tenemos que esperar a que se recargue la parálisis, vale, es muy importante esperar a que se recargue la parálisis Así que spameáis B, corréis todo lo que podáis y rezáis un padre nuestro, vale El Kamehameha es fácil comérselo, así que bueno, simplemente curáis, usamos la calabaza Y vamos a esperar a que se recargue la parálisis, perfecto, simplemente estoy rodando y cogiendo distancia Rodando y cogiendo distancia, esperando que se recargue la parálisis, esperamos que se recargue la parálisis Ahí está, y vamos a esperar a que nos haga un Kamehameha Así que bueno, en cuanto nos haga un Kamehameha, lo que tenemos es que paralizarlo, vale No ese Kamehameha, sino el que nos hace a distancia No el del final del combo, sino el que nos hace a distancia Aunque quizás el del final del combo también sirva, pero ese no lo he probado, vale Así que bueno, muy atentos para paralizar en caso de que saque su Kamehameha Así que bueno, se pega ahí con el árbol, no hay ningún tipo de problema Vamos a ver si se anima a hacer un Kamehameha Vamos, anímate, anímate, anímate No se anima de momento Simplemente se pone con el suelo, vale, nos vamos curando, perfecto Y vamos a ver si hace un Kamehameha Cuando se agache un poquito es indicativo de que lo va a hacer, vale Así que cuando se agache un poquito, cuando esté así pensándoselo Estaremos atentos para el posible Kamehameha Ahí estamos, perfecto Y aquí nos vamos a posicionar detrás Y vamos a empezar con los combos ¿Por qué nos posicionamos detrás? Porque así no nos pega Así que bueno, como veis, primer combo Segundo combo Tercer combo Ahí estamos Aquí no se cae Ataque fuerte Ataque fuerte Ahí estamos con un poquito de distancia Y rematamos Si puedo, si no, me remata la mi Pero bueno, como veis Ya prácticamente no tiene vida Recargamos un poquito de estamina Y espectro errante derrotado Como veis es una estrategia muy sencillita Con la cual podéis derrotar a este espectro Así que bueno, dejadme vuestra opinión en la caja de comentarios Adiós